La preparación de muestras de organismos es esencial para llevar a cabo análisis posteriores y observaciones al microscopio que permitan estudiar los microorganismos deseados. De acuerdo al origen de la muestra y a lo que se quiere observar al microscopio, se pueden preparar montajes húmedos o frotas. Antes de preparar la muestra, es necesario higienizar el área de trabajo con alcohol al 70%. Una muestra húmeda o montaje microscópico húmedo permite ver organismos vivos y observar su movimiento. Es el tipo más común de preparado para el trabajo microscópico. Para realizarlo, primero se debe poner una gota de agua destilada o de solución salina estéril sobre una lámina por trajetos limpia y seca. Para evitar contaminar la muestra y el cultivo, se debe trabajar cerca de un mechero encendido. Flamear el asa hasta el rojo vivo. Acercar la caja de Petri a la llama y abrirla con cuidado en forma de bisagra. Dejar enfriar el asa pulsando el borde del medio de cultivo, donde no hay colonias. Seleccionar una de las colonias y tocarla con el asa. La muestra se lleva al portaobjetos con la gota de agua destilada o solución salina estéril y se coloca el cubro de objetos. Se puede añadir un colorante de contraste como la safranina para bacterias o el lúgol para cualquier tipo de microorganismo, en especial hongos. Por último, la muestra se observa al microscopio. En la muestra se observan tres formas de bacterias. Estreptococos, los cuales son cocos en forma de cadenas largas o cortas. Diplococos, cocos asociados que forman parejas de esferas. Y vacilos, bacterias alargadas en forma de bastón. Cuando la muestra corresponde a un cultivo líquido, se succionan unas gotas del mismo con un gotero o con una pipeta estéreo. Y se disponen sobre un portaobjetos limpio y seco. A esta también se puede adicionar un colorante de contraste. Un frotis es una extensión en forma de película delgada de una suspensión de microorganismos sobre una lámina portaobjetos. El objetivo del frotis es separar los microorganismos y fijarlos a la lámina portaobjetos para su análisis. Se utiliza principalmente para la coloración o extensión de microorganismos, lo que permite analizarlos mejor. A diferencia de un montaje húmedo, en el frotis se añade un paso de fijación. La fijación es una técnica para preservar las estructuras celulares. Y que provoca la inactivación en los microorganismos y su adhesión al portaobjetos. Para realizar un frotis, se sigue el mismo procedimiento que el montaje húmedo. Siempre procurando esterilizar el ácido de inoculación en la llama hasta el rojo vivo. Y extrayendo la muestra cerca del mechero. Tras llevar la muestra al portaobjetos y mezclarla con la gota de agua destilada o de solución salina estéril. Se deberá realizar un extendido, dispersando la gota en forma de película delgada. Dejar secar al aire. Fijar mediante calor. Pasando el portaobjetos tres veces por la llama de un mechero con ayuda de una pinza. La fijación por medio de calor es el método más utilizado. Y logra preservar la morfología externa de los microorganismos. Pero destruye sus estructuras internas. También existe la fijación química. La cual emplea sustancias como formaldehído, etanol y ácido acético. La ventaja de emplear agentes químicos fijadores. Es que se logra la preservación de las estructuras celulares internas de los microorganismos.